Recorrido por la Serranía del Alto del Nudo y Marsella. La Serranía del Alto del Nudo es una hermosa diadema verde que con sus ríos, cascadas y verdes de todos los colores, como dice el poeta, ciñe con su aura tonificante a los municipios de Marsella, Pereira, Dos Quebradas y Santa Rosa de Cabal. En nuestro anterior recorrido ya habíamos dejado testimonio de su belleza y quisimos penetrar al corazón de este trascendental ecosistema regional partiendo desde Dos Quebradas en dirección a Marsella por los seductores caminos, senderos ricos sin historia y belleza natural. La espesura prácticamente nos va devorando. Y bajo un hermoso docel verde observamos las flores típicas de la región. El bosque nativo con sus colores, aromas y hacemos un alto en nuestro recorrido para observar la dinámica del bosque. Líquenes y musgos que retienen el agua en invierno y que en épocas de sequía la van liberando, calmando la sed de la tierra. La hoja de congo que anteriormente se usaba para envolver panela, queso, mantequilla y hasta saludes decían los campesinos que se enviaban en una hoja de congo aparece también en nuestro recorrido. Nos dimiamos un poco, la montaña nos llama y nos va conduciendo a un sitio mágico, concretamente el parque natural de La Nona, perteneciente al municipio de Marsella. No deja de ser una imagen sobre el futuro en medio de este alucinante paisaje. Un mapa nos pone otra vez sobre el camino, pero por momentos perdemos la ruta. El bosque tiene múltiples senderos y hay que ir poco a poco explorando para no quedar envueltos en su hechizo. Y nos lo saca allá donde, al alto donde estuvimos, Nomenica. Allí está el croquis del mapa. Y ya está, la pobladora alta abajo, la bodega de Marsella. Y seguimos recibiendo toda ese aura del sotobosque. Y nos va impregnando de su energía. Además de esas imágenes que se quedan en nuestra retina, presentando algo que ya hemos perdido de vista, como los frutos exóticos que para nuestros indígenas constituían remedios y fuentes de alimento. Hoy, nuestra civilización y el ataque que se le hace a estas maravillosas reservas verdes han dejado que el ser humano nos olvide. Frutos carnosos, apetitosos y con poderes nutritivos que solamente nuestros indígenas conocían. Otra vez, el entorno, siempre variado, donde sobresale el yarú y toda nuestra vegetación. Y a continuación vamos a ver cómo la serranía del nudo también abraza a Santa Rosa de Cabal y nos corresponde un gran sector de este maravilloso ecosistema. Vemos el Alto del Chuzo, desde otra perspectiva. Y al fondo, la Cruz de Guaymaral. Esa cruz que en 1940 fue construida por los Santa Rosanos. El Alto del Chuzo, sus connotaciones mágicas. Y la Cruz Olvidada, que tal vez algún día recuperemos este símbolo. Volvemos otra vez ya a retomar el camino a Marsella. Y quedan en nuestra retina una serie de imágenes, como aquellas casas originales de nuestros colonos, pioneros de la civilización cabetera, que desde lo más primitivo van evolucionando hasta llegar a convertirse en esas viviendas que hoy constituyen patrimonio y un atributo fundamental del paisaje cultural carretero. No olvidamos tampoco, quedamos seducidos por el canto de las aves, con este carriquí de montaña que logramos captar. Vamos acercándonos a Marsella. Llevamos aproximadamente seis horas de recorrido allá hasta el fondo. No les puedo describir la emoción que sentimos al llegar a nuestro destino, a nuestra meta y compartir con ustedes todas estas imágenes de nuestra historia regional, de nuestro paisaje cultural cafetero.